Ay, ay, ay My bitch who is your mess, ay Can't keep my dick in my pants, ay My bitch don't love me no more, ay She get me out on life, bro, ay That bitch don't wanna be friends, ay Son las cuatro en la mañana Si yo dame otro trago y caña No me corra cantinero Mira que chico en dolor Y esta fuerza del licor Que calma este desespero Son las cuatro en la mañana Si yo dame otro trago y caña No me corra cantinero Mira que chico en dolor Y esta fuerza del licor Que calma este desespero Tenía una de venta ron De fecha de tablo con cero Se resta un dieciocho años Que me des lo que quiero No se preocupa por plata Que lo que cargo es dinero Si ya todo el mundo se fue Sírvame de compañero Que le pagaré tres veces Una como caen dinero Otra para que me escuche Y la otra por mes o nero Son las cuatro en la mañana Sírvame otro trago y caña Sírvame otro trago y caña No me corra cantinero Mira que chico en dolor Y esta fuerza del licor Que calma este desespero Son las cuatro en la mañana Sírvame otro trago y caña No me corra cantinero Mira que chico en dolor Y esta fuerza del licor Que calma este desespero Gracias por ver el día Gracias.